América Latina alcanzó 219 millones de conexiones LTE a marzo de 2018, una penetración de 32%, un crecimiento de 3 puntos porcentuales en comparación con 29% a finales de 2017. 5G Américas espera que al término de 2018 el número de conexiones alcance 258 millones, incluidas las conexiones máquina a máquina. Telefónica presentó la segunda edición de su manifiesto digital, donde define las claves para las políticas públicas en la era digital, para asegurar que los beneficios de la digitalización lleguen a todas las personas. Telefónica sostiene que los marcos regulatorios actuales no están adecuados a los retos que plantea el nuevo y complejo entorno digital. La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile suspendió la explotación comercial de la banda de 3.5 GHz, argumentando que los concesionarios Claro, Entel, GTD, Movistar y BTR no están haciendo un uso eficiente de la banda. A través de un proceso de fiscalización se detectó que, de un total de 60 localidades monitoreadas a lo largo del país, 73% no tienen señal y, por ende, no se encuentran en servicio ni operativos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú informó que está trabajando en la identificación de nuevas frecuencias que permitan la transmisión de datos 5G. La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile y el Organismo Superior de Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú firmaron un memorándum de entendimiento para eliminar el roaming entre los dos países antes de 2020. Tim anunció el lanzamiento de la primera plataforma Narrowband Internet de las Cosas para uso comercial en Brasil sobre la banda de 700 MHz. Telefónica Movistar anunció la expansión de su red 4G a tres ciudades del centro y occidente de Venezuela. Con ello, la tecnología está disponible para más de 300.000 nuevos usuarios de telefonía móvil. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx